Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol en Vinilo? Están cordialmente invitados para que vean los goles históricos del cuadro Deportes Tolima aquí. Suscríbase para ver más goles inéditos, goles que nunca han visto del Deportes Tolima. Fútbol en Vinilo, donde el músculo no duerme y la pasión descansa. Fútbol en Vinilo. Corto, Chirinos. Nuevo centro. La story recién ingresado. Gallamero. Ataca Tolima, abajo. Golazo. Golazo. Gol de Tolima de Colombia. Golazo. Golazo. Aquí está la mayor en repetición. Impresionante. Oígame bien lo que le digo. Impresionante. Y tú te vas a jugar. Arranca desde su zona, amaga. Dos toques, dos rebotes. Y Echeverria alcanza a meter con la pierna que no maneja bien. Porque él es marcador de punta izquierda. Con la derecha, a la mano del arquero, a la mano izquierda. Y el poste alcanza la igualdad. Fútbol en Vinilo. Donde el músculo no duerme y la pasión descansa.